Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así, porque nos tocó, es pa' nosotros vivir Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Vale verga lo que digan, yo siempre ando arriba Cannabis activa, la que me domina, la que traigo encima La que me tumba, la que me pone, siempre viene arriba El tiempo que pasa, lo quemo en la mente Pensando en cosas que te haría, yo a ti te comía Si tú fueras mía, pero no importa, no te merecías Dime tú qué vas a hacer, si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes que yo no estoy bien Y para cuentos el tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba, chameando de noche y de día Con todas las clicas me miran, festejando con botellas y con niñas Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos tocó? Es pa' nosotros vivir ¿Por qué nacimos así? Simplemente vivimos la vida, yo estoy feliz Y esta no es la misma historia de siempre, sabes Y aquí somos Rancho Mil de viejones Dímelo Crisos Que salimos de casa persiguiendo un sueño y cuando menos esperaba lo alcancé Tenemos los carros, los jet, amigos, mujeres, verde Fumámonos, vamos a amarte, bebé yo solo quiero darte Contigo en la cama acostarme, perdona por ser un farsante Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pajas verdes, duplicamos, y aquí andamos El negocio está redondo y me la paso en mi camarón Ruleteando, el dinero no ha cambiado Mi persona sigue humilde y ahora es Luis Butón También un cantón, con un Rolex en la mano, por él en un Roll Roy Ya que ando al millón, contando un millón Envidiosos me las pelan, valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro con los míos, por si hay lío, mucha lacra, no confío Y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito, con mis angudas bendito Me las paso siempre a donde voy Y así suena, y así suena el OIPA Y su compa, Yatanael Cano, viejones Desde cero fui creciendo Varios mancha nuestro nombre, pero tenemos las metas en el cielo Serio sielbo, un millón en la muñeca Y ya ando comprándome una casa en New York Que es un cantón, me gasté otra feria en prendas Pero quedo pa' un librón y aquí ando al millón Contando un millón Envidiosos me las pelan, valen verga porque saben que Ya siempre ando al tiro con los míos, por si hay lío, mucha lacra, no confío Y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito, con mis angudas bendito Me las paso siempre a donde voy Dice Dímelo caro Dímelo Dani Y así suena Los corridos tumbados, perro Puro rancho humilde Yeah Latinoamérica México Yeah Para ser directo, no me arrepiento Cosas de la vida O de la mía No fuiste un momento Y te agradezco Pero no eras mía Y lo sabías No fue mucho tiempo Eso lo acepto Pero creía Lo que sentía No respondías Y me moría Tú me tenías Y lo sabías Yo no soy aquel que te veo rosa Pero te di mi corazón Y es más valiosa La forma en que te trataba Y lo superé La canción se acaba Y tú constante El guachame lo estás llenando de mensajes Que ya no llames Que el amor también se vuelve odio recorde Little bitch Nada ¡Yeah! ¡Yeah! No fue mucho tiempo Eso lo acepto Eso lo acepto Pero creía Lo que sentía No respondías Y me moría Tú me tenías Y lo sabías Yo no soy aquel que te veo rosa Pero te di mi corazón Y es más valiosa La forma en que te trataba Y lo superé La canción se acaba Y tú constante El guachame lo estás llenando de mensajes Que ya no llames Que el amor también se vuelve odio recorde Que el amor también se vuelve odio recorde Yo no sé al día De mi corazón Yo no sé Yo no sé No sé Y túпервé Y yo no sé Y túFORE me Yo no sé Yo no sé La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En media calle estacionado, puertas abiertas ambientado Y un grito al viento se escuchó y a la música le soñó como si no exista el mañana Ya no se cual es la razón y hasta se enatalleó también tiré unas vacas verdes en su pantalón Y arriba sonora viejones Le puso el dedete en la boca A unos que le buscaron broncas Sin mucho bla bla lo siento y a los dos grandes cacheteo no le gusta tirar charola Después de los inconvenientes Volvió a sacar unos billetes Nos fuimos para Culiacán con una estrada más bien relax Colombianita las parceras Mi compadre ya se picó Mando a traer sonre y ser sol También activa la plebada En breve la clica cayó En breve la clica cayó Tres días se les amaneció Una banda aéropo norteño Ya no se cual es la razón y hasta se enatalleó también tiré unas vacas verdes en su pantalón Música 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 Al estilo de Pablo droga mandando Los kilos llegan de Durango Yo no soy malandro pero estoy al mando LV en la nube voy volando Ni yo me la creo Ahora tengo todo lo que yo quiero Ni yo me la creo Los rifles y palos de hierro L, 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 L V en mis pantalones pero no son divas Antes no comía bien, ahora como Reebok Big Boss, Big Ross, como D.Y. Las mujeres me dan K.K. como Steve Vai Oki, en alta pero siempre estamos low-key Fumando verde como el traje de low-key Tengo el cuello frío, puedo jugar hockey Ovi, dile L, U es mi pan, U el pa' la gata Ya cuando se van, hace reto lo maté Me dicen matatan, no te me hagas más el duro Que tú no eres tan 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 tan, yeah Que tú no eres tan tan Cuando camino mis caenas suena en clan 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 Yo ando en una van, siempre con mi clan Y con dos o tres changos que bajo y te lasten El pan pan, y al vino vino Yo tengo un pato que siempre me trae bien chino Siempre hemos chino, valenciago, valentino Yo soy el perro que me huella gadeja Por tal que minijorra, eso de tu memoria Tú no es que traigo el pique yo pa' hacer historia Desde que estoy más pegado, todos quieren ser mis novias Dicen que con la gloria se olvidan las memorias Y me odian, fuck Yo estoy ballin' NBA y tú estás ballin' también Pero en el D-League, yeah Y si no es melaza, papi ¿Qué te pasa? No me pase ese Philly Solo gasolina fumando puré Quiero una jeva que esté dura, pero que ya me dure Una cara linda con un culito que me enchule No quiero ver billetes si no van a ser los azules L-V con el cuello frío Controlando el mundo desde el caserío Los AK son míos, los culos son míos Descubrí que soy el norte, me escondí, te van perdíos Pero podrido en plata Fumando cookie con el audio, con el lobby con nata No hacemos coro con rata La hierba mala no se muere, por eso es que no me matan Pájaros de acero volando en el cielo, se hace lo que quiero Las ganancias me las entrega el cartero, pero Más dinero, más problemas, más yo quiero El que se prenda lo pagamos y de una pa'l cenicero Y la movie en home, con todo el click on Los kilos los pateamos y llegan directo al home Cómo lo hacemos no es tema de conversación Aunque se disfracen sabemos quiénes son Yo soy profeta en mi tierra, hacerle que yo me muera Con 200 millones yo si volviera Mami no terminaría muerta aquí afuera Pero tengo gente que por mí se fueran Al infierno pa' dónde voy Desde que tengo millones yo ya no sé quién soy Si ustedes meten un kilo yo ya les metí dos Cuando enrolo con el audio nos vamos pa' pluton, ton, ton, ton L.O.V. en mis pantalones pero no son Levi's Antes no comía bien ahora como Revibe Big Cross, Big Cross como B.Y. Las mujeres me dan K.K. como Steve Vai Oki En alta pero siempre estamos lowkey Fumando verde como el traje de lowkey Tengo el cuello frío puedo jugar hokey Tu cuello brilla pero eso es su aroki Estoy fumando un OG No me pase una pangola porque ese fochi Siempre están hablando y somblando como un gnocchi A todos mis envidiosos que me den un toki En la punta del bicho mío lo llamo Rocky No me digas que tú le pagaste a Lee Jockey Pa' poner tu música en la disco ya sin coqui Ya lo mío repeat, ya lo tuyo daily L.O.V. en mis pantalones pero no son Levi's Antes no comía bien y ahora como Revibe Big Boss, Big Cross como D.Y. Las mujeres me dan K.K. como Steve Vai Oki En alta pero siempre estamos lowkey Fumando verde como el traje de lowkey Tengo el cuello frío puedo jugar hokey Yeah 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 Las mujeres me dan K.K. Quisino Y ya lo que hubo con un negro ¿Súper a ese teatro? Seguir帶 una pangola luna ¿No vamos a cerrar? Ya están los chicoes y también La pangola luna ¿Buen un truco? Me miraron, bien pesadón, bien malandrón Con un cuernón en mi mente una oración Cada que me levanto mi familia la cuide Dios Y un chalecón, y un blindado en todo terrenón Y un equipón, no le tengo miedo a nada Ya conozco la jugada y el fuego se apaga con el agua Velocidad, en el amo, en la ciudad La adrenalina estimula, enverguiza sin parar Con un corume en la mano, en Matamoros, Tamaulipas En la suelita roja voy pisando Y así toco mi vida Andando entre el refuego y el desmadre Portando una superona para cuidarme Con humo en mi pulmón pa' tranquilizarme Mi esposa me acompaña por donde ande Ni modo yo elegí voy a adorarle No tengo veinte vidas para confiarme Con el equipón que traigo vamos a darle Hoy tocó tomar mañana, quién sabe Así no más viejones Hasta la luna y sin escala carnal ¡Ea! Decisiones que tomé Ya de nada me arrepiento Siempre firme y siempre fiel Con los que han sido derechos Si el pasado está pisado Nada puede ser cambiado Y el presente lo tengo en mis manos Quejarme para qué Ya de todo les probé Que cuantos gallos me forjé Que lo que hago no está bien Un tiempo estuve encerrado Como el oso me apodaron No soy bueno, tampoco soy malo Me miraron Me miraron Bien pesadón, bien malandrón Con un cuernón en mi mento en oración Cada que me levanto mi familia la cuide Dios Así toco mi vida Andando entre el refuego y el desmare Portando una superona para cuidarme Con humo en mi pulmón Pa' tranquilizarme Mi esposa me acompaña por donde yo andé Ni modo yo elegí y voy a atorarle No tengo veinte vidas pa' confiarme Con el equipón que traigo vamos a darle Hoy toco tomar, mañana quién sabe Ahí le va compa oso Con un vasito en la mano Y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado Y la fiesta no va a parar Sofren la ropete La flica no se me agüita Las onzas se las envite Pura mota que es medicinal No se me agüite Mejor pégase un baile con la niña de allá Con copiek nos vamos El cuerpo siento elevado Las morras aquí a mi lado Y puras niñas yo soy su papá Copiek en las pipas La gente viene y se atieza Los Versace siempre en mi vista Y varias naves que mal de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que los este viejo Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo Foros, corridos, tumbados Viejones, sea Con el halo por un lado Tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar Indica, me indica Todos mis planes Me activa la mente Siempre en mi línea Hay una línea que se va a despertar No se me agüite Mejor pegue Si un baile con la niña de allá En el cuello Tengo todo el brillo Que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que los este viejo Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo ¡Gracias! 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 Los corridos tumbados, perro ¡Puro rancho humilde! ¡Yeah! ¡Latinoamérica! ¡México! ¡Yeah! Pajas verdes, duplicados Y aquí andamos, el negocio está redondo Y me la paso en mi camarón, ruleteando El dinero no ha cambiado, mi persona sigue humilde Y ahora es Luis Butón, también un cantón Con un Rolex en la mano, por él en un Roll Roy Y aquí ando al millón, contando un millón Envidiosos me la pelan, valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro con los míos, por si hay lío Mucha lacra, no confío, y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito, con mis sanjudas bendito Yo me la paso siempre a donde voy Y así suena, y así suena el OIPA Y su compa, Atanael Cano, viejones Ay, ay, ay Desde cero fui creciendo, varios manchas nuestro nombre pero tenemos las metas en el cielo Serio Sielbo, un millón en la muñeca Y ya ando comprándome una casa en New York Que es un cantón, me gasto otra feria en prendas pero quedo pa' un librón Y aquí ando al millón, contando un millón Envidiosos me la pelan, valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro con los míos, por si hay lío Mucha lacra, no confío, y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito, con mis sanjudas bendito Me la paso siempre a donde voy Dice, dímelo caro Dímelo Dani Y así suena, los corridos tumbados perro Puro rancho humilde Ya, Latinoamérica México Ya Me miraron Bien pesadón, bien malandrón Con un cuernón, en mi mente una oración Cada que me levanto, mi familia la cuide Dios Y un chalecón Y un blindadón, todo terrenón Y un equipón, no le tengo miedo a nada Ya conozco la jugada y el fuego se apaga con el agua Velocidad Velocidad En el amo, en la ciudad, la adrenalina estimula Enverguiza sin parar, con un corume en la mano En Matamoros, Tamaulipas, la suelita roja voy pisando Y así toco mi vida Andando entre el refuego y el desmadre Portando una superona para cuidarme Con humo en mi pulmón, pa' tranquilizarme Mi esposa me acompaña por donde ande Mi modo yo elegí, voy a atorarle No tengo veinte vidas para confiarme Con el equipón que traigo vamos a darle Hoy toco tomar, mañana quien sabe Así, no más viejones Hasta la luna y sin escala carnal ¡Ea! Decisiones que tomé Ya de nada me arrepiento Siempre firme y siempre fiel Con los que han sido derechos Si el pasado está pisado Nada puede ser cambiado Y el presente lo tengo en mis manos Quejarme, ¿para qué? Ya de todo les probé Que cuantos gallos me forjé Que lo que hago no está bien Un tiempo estuve encerrado Como el oso me apodaron No soy bueno, tampoco soy malo Me miraron Bien pesadón, bien mal ladrón Con un cuernón en mi mente En oración, cada que me levanto Mi familia la cuide Dios Así toco mi vida Andando entre el refuego y el desmare Cortando una superona para cuidarme Con humo en mi pulmón Pa' tranquilizarme Mi esposa me acompaña Por donde yo andé Ni modo yo elegí Voy a atorarle No tengo veinte vidas Pa' confiarme Con el equipón que traigo Vamos a darle Hoy toco tomar Mañana quién sabe Ahí le va compa oso Con un vasito en la mano Y el cuerpo siento cansado Y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado Y la fiesta no va a parar Sofre en la roqueta Y la clica no se me agüita Las onzas se las envite Pura mota que es medicinal No se me agüite Mejor pégase un baile con la niña de allá Con copia y nos vamos El cuerpo siento elevado Las morras aquí a mi lado Y puras niñas Yo soy su papá Copque que en las pipas La gente viene y se atieza Los Versace Siempre en mi vista Y varias naves Que mal de arreglar En el cuello Tengo todo el brillo Que yo quiero Y no me digan Que no puedo Porque saben Que las puedo Y varios diamonds En el pecho Son los que los Este viejo Con la mirada Hace el cielo Y los pies puertos En el suelo Poros corridos Tumbados Viejones Sea Con el halo Por un lado Tomando un jarabe extraño Y nunca jamás Le había dado Y ahora no quiero Bajar Indícame Indícame Todos mis planes Me activa La mente Siempre en mi línea Hay una línea Que es pa' despertar No se me agüite Mejor pegue Si un baile Con la niña De allá En el cuello Tengo todo el brillo Que yo quiero Y no me digan Que no puedo Porque saben Que las puedo Y varios diamonds En el pecho Son los que los Este viejo Con la mirada Hace el cielo Y los pies puestos En el suelo Y los pies puestos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video